¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Se andaban las dillas, chichuiz, a garrapatas, se les fueron porque... Este volado ya viene recomendado por el Ministerio de Salud. ¡Adios a los zancudos, compañeros! Bueno, buenas noches. Permítame ayudarle a este cipote que veo que está atorándose a San Papagrata, esa brava de dinero. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con todos, compadre? Buenas noches a todos, respetables públicos. Gracias por estar aquí disfrutando de esta bonita noche de diversión. A saludarlos lo mandó al destino como un errante y peregrino. A nosotros no nos mueve el interés, ni la fama, mucho menos el dinero. Lo que queremos es un aplauso de manos para trabajar tranquilos estos fallecitos centroamericanos. Gracias. He dicho y caso cerrado. Tienen presente a este gran poeta Rubén Ladrillo. Muchísimas gracias. Rubén Ladrillo, papá. Rubén Ladrillo. ¿Por qué ladrillo? Porque soy primer hermano de Rubén Teja, cuñado de Rubén Adobe, primer hermano de Rubén Cerámica. Por eso, papá. Pero qué bonito estar aquí otro año más, compadre, disfrutando con esta gente. Es emocionante ver cuánta gente nos acompaña. Tanta gente hermosa sin oficio en su casa. Gracias. Solo dijeron, miren los gatos, miren, como... ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¿Viene el flaco, Brad? ¿La flaco, Brad todavía no viene? ¿Cuándo viene el flaco? No, ya vino, ¿qué? No, ¿cuándo viene el flaco? No, ¿cuándo viene el flaco? No, la verdad, ya viene. No, pero va a venir el viernes. El viernes, o sea, mañana. 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 A ver. ¿Hasta? ¿Hasta mañana? Lo importante es que la gente venga a divertirse porque para eso se hacen estos shows, para que ustedes traigan los cipotes, para que la venga a pasar bien. Eso se trata que venga a reírse. Pero si usted viene con una cara de chikungunya, ¿sí? Viene a contagiar al que está la paro. ¡Hasta la paro! 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 Lo que me estoy fijando, y no sé si usted lo está viendo desde acá también, que la mayoría de gente que ha venido son mujeres, ¿por qué será? ¡Hasta la paro! 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 ¡Han más hombres que mujeres! Es más, aquí mandan las mujeres. ¡Aquí mandan los hombres! Luego, luego se mira que las mujeres mandan. ¡Mándan los hombres! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Las mujeres! ¡Nosotros los hombres! ¡Nosotras las mujeres! ¡Ay! ¡Azótame, perra! ¡Bayunco! ¿Quién sabe cómo me llamo yo? ¿Cómo? ¡Laica! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Pinulay! por favor yo voy a defender el pedacito de las mujeres y la culpa no creo mujeres que no caen estos hombres infieles yo soy feminista yo apoyo bastante la mujer mira que anda metiendo las aguas para levantarme las cejas un grito fuerte las mujeres para todas las que gritaron aquí les va a su regalo repárcaselo porque están escasos un grito a los hombres para todos los hombres que no hay va a su regalo un grito a las niñas un grito a los niños un grito a los pimpianes un grito a los hombres un grito a los hombres no puede ser saludo para el caballero que saco del palo para ser feliz para que palo para ser feliz palo para ser feliz palo para ser feliz palo para ser feliz una vez que me la baila de los dos piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera dos a uno piedra, papel o tijera piedra, papel o tijera vaya a usted le toca bailar maldito por a mi me choca siempre pero voy a bailar yo pero bailen solo a las mujeres solteras porque las comprometidas no hay mujeres solteras esta noche un grito a las mujeres solteras dijimos solteras no pajeras no? la muchacha ahí con el bicho atrás ahí eso me he fijado yo porque cuando están digamos están en los bailes con aquella música el dj que dice donde están las mujeres que no tienen marido todas y el pobre pasmaba a la par de ellas Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Los gatos del mate Hasta habla el nombre Yo le canto y va a bailar Que te la voy a ir rápidamente Apágame la vela Apágame la vela Amarilla ¿Quieres que le cante un mix gavineño O un mix variado? Variado Musical, musical, musical DJ guitarra, DJ guitarra ¿Tú estás? Es mis cara, mamá Nos dice DJ guitarra Como el para vidas o los omnisos O los que suenan Le está bailando a la muchacha No ¿Y entonces? Ay, de mierda, yo estoy La vela se hace así Móbelo, móbelo, sacudelo Móbelo, sacudelo Móbelo, sacudelo, sacudelo Sacudelo, 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 sacudelo Sacudelo, sacudelo Uy, chico Que bárbaro Ya le va a dejar todo lleno de aderezo este won Móbelo, móbelo, muébelo, móbelo Vibrando, vibrando Vibrando, vibrando Vibrando Pa' delante, pa' detrás Pa' delante, pa' detrás Pa' delante, pa' detrás Cintura, 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 cintura Bien dormida tiene la muchacha, mire así No le des suerte la picucha a usted Vos así lo te le llege Ida, ida la tiene La emoción El poder que causa este bombón Este bombón de chocolate Bombón pero sin palo, solo la chibola Calmate, Anona Dulcita Reventada Ah, mire mi compadre Ya se comienza a notar los ejercicios Que no hago Muévelo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Saltando, saltando Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para abajo Para abajo, para abajo Para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Arriba, arriba Arriba, arriba está bien que se moleste pero eso de estarme sacando a mi abuelita hombre ya no lo voy a molestar pero no saque mi abuelita quien sabe quedan un poco dolido ahorita ya mi abuelita ya está ahí arriba no lo vuelvo a hacer ya se murió la abuelita no es marihuanera con la elevada a casa la señora para los puros que está la viejita solo se mira el tizón así lo voy a decirloche y la larga saca la abuelita para la riuma y lo baila así señoras caballeros niños niñas y si es gordo la chupamos el ombligo no importa que sea como que jocote corona así tronador salita limón y chile y se va muevelo muevelo y todos con las palmas todos aplaudiendo todos con las palmas todos aplaudiendo dice a la marea a la marea a la marea a la marea es la vigilia de más noche hermano ahorita no iba a pasar por los prendas yo bueno todo bueno mi vibrando, 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 vibrando ¿Qué pasó? Al de la cámara se le van a salir los ojos Parando ya el chunchucuyo así hasta mazul le da la cámara ¡Ah! Vimábelo, 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 vimábelo ¡Atención! El paso que le gustan las mujeres Se llama... Mordida 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 ¡Atención! Mordida ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miren muchachos que traen celeste allá ¿Qué pasa? ¡Ay, nada! ¿Tiene también? Calle, que todo el calzoncillo merteadorita. Compares, pues lo vas a hacer una sugerencia. ¿Sí? Ya no le hagas así, compares. ¿Por qué? Toda la gente le ríe de usted. Ya no quiero expresar, pero usted es pandera. Pandera. Usted es el que me... Vas a ir, que yo peque. Pues sí, pero ya no le hagas. Ya él se le pide el favor, ya no. Hasta este bicho prieto estaba de reírse de mí. ¿Cuál? ¿Eh, bicho mongolo que está ahí? Sí. Niño. Niño, por... Niño. No, 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 este, este. Este, pues, armado. Ya va a votar a saltar. Eh, mi compadre. ¿Ah? ¿Quién dice él? Sí. Ah, no, con él no se meta. ¿Por qué? ¿Por qué no es de aquí? ¿Y de dónde? De su casa. Ay, qué gran descubrimiento. Ay, que es de su casa. O sea, que no es de aquí, pues es de otro país. Ah. Sí. ¿De dónde es? De Brasil. Ah. ¿De Brasil? ¿Tú venís de Brasil? Tú, tú ven. Yo vení de Dios de Canela, San Azona. Ah. ¿Poyó? Vení de Rio de Janeiro, de las cabezonas. Dije, ya ves. No, de las anacondas, dijo. No, de nada. ¿Tú conoces la favela? Es que he dicho espasmado. ¿Por qué? A Nato le he visto. A él lo conozco. A él le voy a conocer a la abuela. Oye, ¿tú conoces a la de abuela? No. La favela. Ya la... Ya la... Favela. Pregúntale que... A ver, si no me equivoco. Pregúntale que es la favela. ¿Qué es una favela? Son como una champas allá en Black Seal. Sí, en la favela son una champerillo que viera que estamos allí. ¡Ay, que viene de Janeiro! Sí, ajá. Viene así. ¿Tú te ves? Tú te ves. Viene así. ¿Y a qué van a escuchar aquí? ¿Tú qué venís en Sama, yo? Yo venía a hacer el rato de baile, porque yo tenía una escuela de baile allá en Black Seal. ¡Toma! Oye, ni jota, ¿le entendí? Él viene a hacer el rato de baile porque yo tenía una escuela de baile allá por Basile, nada más. ¿Qué te dijo? Por Basile. Él dijo ahorita. Como cobre, entonces, ¿cómo es? Entonces es por Basile, nada más. Dígale que le acepta el rato. El rato, el reto. El gente le acepta el rato, dice. ¿Reto? El reto, reto, reto. Pero lo vamos a hacer así, apostando. Ah, no, ¿de cómo va a estar apostando aquí en la gente? Usted como que fuera mudo, que no oye. Ah, aposto y apuesta. Ajá. ¿Qué va a apostar? Si él me gana bailando a mí, yo me saco las pupusas. ¿Cómo? O sea, lo invito a comer pupusas. Ajá, ajá. Pero si él pierde, él me va a invitar a comer pupusas a mí. Le voy a apretar. ¿Qué le pese? Dice manisina que lanza una manivela y me da el culito y no te doy aquí. ¿Cómo dijo? O sea, que me da el golpecito y no te doy aquí. Ay, ay, ay. Dice que no se lo voy a bailar, me da el culito y no te doy aquí. Dice que si él, usted le gana bailando a él, él le va a invitar a comer pupusas a chacharrón con gajo. Esa mano la he dicho yo. ¿Para qué se emocione? ¿Para qué le está diciendo ahí? Pupusas a chacharrón con queso. Deja no comer allá. Pupusas a chacharrón con gajo. Pero si él le gana bailando a usted, usted le pita a comer pupusas de lorocos con gajo. ¿De lorocos con queso? De lorocos con queso. ¿Acepta el reto de manesino? Tutu be. Tutu be. Tutu be. ¿What's up a usted de yuca? Tutu be. ¿Qué le dijo usted a él? Que era un enredo de yuca, pero no me entendió. ¿Y cuando él le dice tutu be, qué le quiere decir? Tutu be. O sea, sí, yes, yes. De verdad no lo veo tan seguro. Vení por ahí. ¿Acepta el reto que le estoy haciendo yo? Sí. Que no era de Brasil. Lo que pasa es que es bilingüe. Según como le preguntan, así contesta. ¿Tutu be que acepte el reto de manesino? Tutu be. Tutu be. Ah, ¿tú hablar portugal o portugalillo? Portugalillo. O sea, portugalillo es otro idioma que estamos aprendiendo. Portugalillo es portuanillo. Valentina Jornalajola, ¿ustedes saben cómo se traduce? Lo importante es que sí, aceptó. O pregútenle así en portugués. Pregútenle portugués. ¿Acepta si repeseña de mover el reto de siño a cada... a quiño para toda esta gente siña que no tiene nada que hacer en su casilla? Tutu be. Ahí está. Ah, sí estoy, a ver. Chivo, voy a comenzar yo, pero yo voy a bailar para todo el público un baile muy bonito que me aprendí cuando estuve allá en Honduras. ¿A dónde? Se llama allá en Honduras, yo lo tuve de ir en Honduras. Y aprendí un baile que me llegó y hoy se lo traigo a la gente para que lo vean. Se llama... Honduras, ¿qué sí? Sí, la danza de la cacatúa. Bueno, lo voy a presentar. Señoras y señorías, para todos les presento un reto de baile. Es mi compañero y ese muchacho que viene de Brasil. Mi compañero lo va a hacer una danza esencial. Si me va a presentar, presenteme bien. Bueno, ¿cómo? Tíreme flores. Bueno. A este artista le gusta, le tiene muchas flores como violetas, jazmines, capullitos, botoncitos, pétalos, magnolias. Flores que enciendan. Bueno. Marihuana, flores fundias, marihuana del bueno. Artista. No, 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 que me presente pues. ¿Cuándo me presenta? Para que yo quede parado aquí, levánteme. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo le ha de decir? ¡Muchas pesas! ¡Muchas pesas a usted! Que me levante con sus palabras, estúpido. Lo voy a presentar. Para todos ustedes presento... ¿Cómo lo llama? ¿Ah? ¿Cómo lo llama? Por teléfono. Bueno. ¡Más malo! ¡Su nombre de pila! ¿Ah? ¡Su nombre de pila! Duracel. ¡Abre! ¿Cómo lo voy a presentar normal? ¿Usted presente? La danza de la cacatúa. Y ya estuvo. Aquí está. Para todos ustedes. La danza. De la... ¿De la qué me dijo? De la cacatúa. Bueno. La danza de la... ¿De qué? Cacatúa. Bueno. La danza de la... De la... ¡De la cacatúa! Bueno, pues. La danza de la caca mía. Ahí va, ahorita. ¡Cacatúa! ¿Qué no sabe que es una cacatúa? Usted me dice. Ay, señor bendito. Dele vuelta. Al revés lo tiene. Al otro lado. Con la cabeza para arriba. Te voy a destruir, cacaroto. Tú no te metas, babidi. Este niño se está rotando en las pupusas. Se hace como enfermo. Se hace como alentado. Se ha bajado como 10 veces. Comeré pupusas. Mucho del tono. Bueno. Ahora sí. La danza. De la cacatúa. O sea, la cotorritas, chocollo, pelón. Lo baila. ¡Así! Y ahora sí, el público. ¿No se acompaña? Con la palpa. Palpa de arriba y arriba. Palpa de arriba y arriba. Dice. La hora de la cucharada. Y padele. Rico, rico. Y padele. ¡Aha! ¡Ay, va! ¡Ay, la cucharada! ¡Nazza! ¡Faila! 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 ¡La vieja! ¡Faila! 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 ¡Y los aplausos son fuertes! ¡Qué bárbaro! ¡Ufff! ¡Purra moxone comadre! ¡Como qué jabate! ¡Es que le echan a la tila! Y esto que yo lo hago con Patelón, los initos allá lo hacen con... refajado, ¿sabes? Una pregunta. Sí. Usted trabaja en el Jovial. ¿Por qué? Deja bien limpita la cataleta usted. Ya lo sé. Bien chingadita, va. Sí, ahora le toca a él. Ah, ¿sabes que de verdad va a bailar? Sí, la cosa es que hay que reto, pues. Sí, bote. El hijo de San Martín del Porro, pásame. ¿A tu silla? Ah, Salón Plata. Alucinando. ¿Ves? Como que anda escaldado, le hace. ¿A tu señal? ¿A tu señal? ¿A tu señal? La, la, la musiquina. La musiquina, papá. Bueno, le voy a decir ya más porque usted no lo entiende. ¿A tu señal? 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 ¡Viva la última vez! Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui 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 taqui, rumbo ¡Oh, oh! Oh, oh, oh High music, high flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui taqui ¡Woo! Eso No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Creo que le haya gustado a la gente Es que yo de Chicago estoy Si está en el ciudadano tiene que dar la oportunidad Porque si no la gente después dice Sí, pero me va a ver, no sé qué La gente es toda conmigo y llena ¿Usted sabe lo mejor? Sí Dale pues a pedir los aplausos Pa que no diga que yo Oye que me ando agrandando allí Espérame Muchichas Muchichas Pásame su número Para mandarle el chiste por el WhatsApp Perdón, disculpe Ahora sí Ahora sí Venga Con aplausos fuertes ¡Aplausos fuertes para él! ya ven como se sorprende la gente si a mi no me aplaudieron ya me puede que esto era el peor apláchame ahí todos los hermanos como lo hemos pasado para acá el que por esa lujer vamos a publicar ya te dimos no mi cosa por cuchar ¡Aplausos para él! Vaya, ya ve que es un empate Para que vea que no ve más la onda ¡Para él! Las llamas se apagó Un cipote las aploró ¡Para él! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ganó mi chiquito! Ah, o sea que ustedes dos vienen juntos Mi chiquito, mi hijo ¿Me están echando la vaca? ¡No! ¡El toro! ¡El toro! ¿No llamamos así? ¡Ah, pues sí, mi hijo es muy bonito, mire! Bonito, Dios mío, es animal prieto igual que usted Ya le voy a hablar a mi hijo ¡Qué, mi ya tiene! Luego manda el don pollo y no es apura este baboso Hasta allá cerraron Adentro lo dejaron Adentro lo dejaron este maldito Solo que el mío es más bonito que el suyo porque es chelito ¡Chelito! Pelos, arcos, ojos rubios ¡Ah! ¡Muñiquito! ¡Más malo! Esos ojos, ojos arcos, pelos rubios Allá viene, yo tengo que hacer el chumazo de pelos a abrir ¿Cómo me llamo? William Levy ¡Háblemos! ¡Presenta a mi hijo William Levy! ¡William! 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 Señora, reglélemelo en base, ¿por qué pasa así por ti? ¡A lo que se me pasa ahí! ¡Ahí viene, señores! ¡William! ¡Papacito de papacitos! ¡William! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡William! ¿Está guapo, sí o no? ¡William! ¡William! ¡Está guapo, mi hijo, así o no? ¡Sí, sí! ¡William! ¡William! ¡Ahí está allá! ¡Correlo hoy, correlo! Lo que pasa es que es muy alto, no lo vimos pasar Pero aquí está allá, ve, aquí está, mire, ve ¡Ah! ¡Sí, usted, sí, no! ¡Bailen! ¡Mi hijo William Levy, baila así! ¡Muñero! Para todas las chicas, mi hijo, papacito, bailando así, venga Las manos, las manos ya les van a tocar a la torre, mire Miren, miren para��로 lleguen las manos de alto ¡Mire! ¡Ah! 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 Mira, lo vengo ya ¡Venga! Que tiene cosas serias Bonito Mamare, 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 mamare Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el limbo que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La mire rebota Rebota, rebota Cómo lo mueve esa muchachita Miren cómo es el que le ayuda a su hermanito Y no se quita Yo tengo que ir a la mamita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Ya tiene 18, entonces esta L Quiere acaparla en tu montaña De Cayenne Jajalo Si pero, cabrita estaba en la iglesia Es que tú eres una maldita de gracia Por Céceria Cruz Para la gente fuera ahora Si, hey Miquel Camelto a la condenada Y el diablo Dios te reprenda Mamare, mamare, mamare Mamare, mamare, mamare Mamare, mamare, mamare Niño 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 Esta vieja Es hijote malcriado Mira cómo me hace quedar ridículo Mamare, mamare, mamare Mamare, mamare, mamare Mamare, mamare, mamare Hasta a mi me quiere persinar este Ahí voy yo Mamare, mamare, mamare Mamare Correte, por qué esta es cierta a los heranos Allá anda una mano que ayer se lo harté No le ha zurrado Todavía era aquí vivo Aproede breve, aquí era vivo Ahí se oye Se oye y que habla A ver dime tus palabras inframundo del más allá Mamare, 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 mamare El otro pedazo de este certo Señora Un aplauso para mi hijo William Levy Por favor, aplauso fuerte Mamare Una segundita para hablar de su tiempo Si, disculpe Una pregunta Como chiste ya estuvo bueno ¿Cómo así? Que saliera a él a bailar Y que la gente saliera a él Ajá Pero, en realidad, ¿quién es él? Que no le ve el plantel ¿Ah? De tal palo hasta las tías ¿Pero es quién es? Mi hijo Pero qué feo es el maldito usted Qué bello es, no le da caso Envidioso es el qué Qué feo es feo, papá Porque el mío es chelito, rubio, mire Mira así, qué feo, mire el mío, ve Mira el mío, ve Ay, tío Ve, ve ¿Qué? La belleza ¿La belleza qué? La belleza la tiene por dentro Ja, 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 ja ¿Despellejele entonces? Ah, usted en Villa me tiene No, el mío es bonito, sí o no Sí, el mío, pero no, el mío es negrito Feito, gordito Pero él va a crecer Y esto va a quedar enano para toda la vida Eso es lo que usted dice Siga la carita, mi amor, con mi cuello Pues qué bebé Miren, mi hijo va a crecer, pero para abajo Además, lo que él tiene de alto Usted lo tiene de ancho Y usted le ha metido, pero ahí está Se va a ganar En lugar de hablarmele chiquito Porque está cumpliendo años ahora Sí, está cumpliendo quince Y entrando a doce Pa' más usted no Es que él crece para atrás No le estoy diciendo Va, 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 va Áblamele bolita, güey ¡Odé está bebé! Aquí estoy No, hágale bien, güey Ahí está bebé A ver, a ver, a ver ¡Odé está bebé! Aquí estoy Ay, si ya lo ve que feo este maldito ¿Dónde ve? Por Dios, que más hablen una jurana me da ya re una semana ¿Dónde está, bebé? Aquí está ¿Quiere la pachita el bebé? Ey, soy helado pero no pasmado Más bien Ya Ya ve que no aguanta las bromas ¿A qué le está molestando? ¿A qué le está molestando entre medio? Chocayota ¿Ah? Chocayota ¿Qué es eso? Me estaba chocando, idiota Le había puesto los nuevos zapatos que van a usar los señores del can Con reflectivos, pero en la noche, ¿no? Ni me quedo más maldito Es que no me está molestando ¿Por qué? No, porque yo, yo la pensé Está chiquitito, está bonito Paparito, venga los cinco Los cinco que están allá, venga para acá ¡Eh, mireme! ¿Qué? Mireme, que no se meta conmigo ¿Por qué, Elena? ¿Usted no sabe qué? ¿Cómo le dijo? Elena ¿Se llama Chimichurri? Elena Elena ¿qué? Elena, no Tampoco, ya vamos bromeando así pues Si no quiere que le diga todo a ellos, ¿cómo le dicen ustedes a la colonia? En la colonia, a él ¿Usted mira cómo le dicen a él, a él? Ni idea Ni idea Doctor Salotero, pues ¿Cómo le dicen a él en la colonia? A él, allá en la colonia le dicen perrunco. Perrunco, ¿por qué perrunco? Porque no se sabe si es perro o tunco. Ay, sí, calmate, botecito de Jalisco. Por chiquito. No, hay que pegarle atrás para que no salga el chile. Ya nos traen el regalo aquí, Santa Claus. Es refrigerio. ¿Este para qué vestido? Para ellos. Es chévere, ¿y qué? Para ellos, dice, para vos. No, para Poli. Ah, bueno, ahí lo entretenido. Póngale aquí, por favor. Ahí vamos ahí estando con todo. Vale, pero esto pasa adelantito, ¿de acuerdo? Sí, pero mire, la verdad es la cosa, que el que no siga así, ay, ay, que la pica. Tu hijo me cae mal, mal. No, es que mi hijo no ha venido a pelear con usted. Mi hijo ha venido a hacerle reto al suyo. Ay, me van a pelear con el mío, ¿y qué? Calmate, Free Fire. No juegues Free Fire. ¿Ah? No juegues Free Fire. ¿Por qué? Ay, qué bueno, que no se rompe. No, 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 no. Que no se mete conmigo, yo le digo, que yo sé karate. ¿Qué? ¿Ahí dónde lo ve? ¿Qué? Ahí está. Vení vos, mi chuprieta, paráte, llive. Mi hijo este es loco. Lo van a demostrar los dos, pero bailando. Bueno, está bueno. Lo acepto, el reto. Él va a bailar con él. Pero antes, permítame, dale una recomendación a mi hijo. Hijo, tú ya le ganaste al papá. No creo que le ganes, no le ganes a ese medio polvo que está ahí. ¿Cómo dijo? No, que le quite el polvo al niño, miren, como todo le tiene. Es como te decía, hijo. Espero que le ganes también a él. Por favor, hazlo todo bien, baila bien bonito. Si baila bien, te voy a comprar el scooter que te dije con motor. La bicicleta. Te voy a comprar el Playstation 4. Y te voy a llevar a Drillan. ¿Oye, mi amor? ¿Oís? Te amo. Ay, tía, es que lo laquero ya de usted, mi amor. Venga, papá. Vas a bailar contra ese bicho feo. Y si no bailas bien, y ese bicho te gana, cuando llegamos a la casa, te voy a comprar una gran talegada que hasta los chichos van a huirar, maldito. Y mi maicillo te voy a ir caro, ¿oís? Y te voy a llevar a que sea el parque infantil. Te amo. De eso te juda. Cada quien ama a su hijo a su manera, metido. Criticones. Atención. Ahora sí. No, 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 no. Dice. Dice. Venga. Ahí va lo bueno, dice. Igualito, ¿qué hace? Ya ves que a mí es un malditillo. Dice. Hey. Levanta la pie, levanta la pie, levanta la pie. Employee. Why, 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 Ethan? ¡Vos no! ¡Levantate! ¿Y a nosotros por qué los peles? ¿A qué te estás metido ahí? Venimos, bicho. Además que mi hijo no estaba con ataque, como usted dice. No, ataque epiléctica. Mira a Braytan, ¿qué estaba haciendo? Braytan y trabado había quedado en el bafle. Si no es por el bafle, va de hocico. No, además que le gusta, sí, que se oiga bien. Ahora sí. Vamos a pedir los aplausos para nuestros hijos, señores. Ustedes nos ayudan, público. De público, para decidir. ¿Quién ha sido el ganador de esta guanita? Mi amor, espera. ¿Qué estás haciendo allá? Te puede altar ese corto, hombre. ¿Cómo dijo? No, lo puede altar usted. Disculpe, yo no me hago porquerías. Ah, ya le dolió porque ya sabe que mi hijo ganó. Ah, pero miren. ¿Qué? No es justo que solo los cinco tíos estén dando ria acá bailando. Ah. Falta usted y yo, el plato fuerte. Perreo sucio. ¿Cómo? Perreo sucio. Permítame. DJ, ¿tiene perreo sucio? Lávelo entonces. No, perreo sucio, se llama el que baila la bicha. Ah, no, no, no. Si no echámonos un reggaetón pesado, pues. Ah, no, 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 compadre. Reggaetón pesado no me gusta. ¿Por qué no? La última vez que bailé un reggaetón pesado me alegará hernia aquí en el ombligo. Y se le ha hinchado esta gran hernia. Mejor es lo que sea un perreo sexy. Perreo sexy para vibrar. Espera, espera, que lo presente él. Tú nos presentas. A ver. Ahí va. Para todos ustedes. Let's party. ¿Qué pasó? ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? Uno, dos, tres. No sé, está bueno. Él es el palmado. Ahora sí. Es dinero fuerte. Venga. Para todos ustedes. ¿Qué pasa con eso? Ya sí, yo voy a ir a la casa. Uno, dos, tres. Que tiene que ser fuerte. Qué bárbaro. Fuerte. Con fuerza, con potencia. Para todos ustedes. Ya sé qué es. Ya les dije qué es. Como los micromodos son inalámbricos. Necesitan una buena señal de altura. Y como él es enano. La señal se va por el suelo. Uno, dos. Préstenle el suyo. Tal vez con el suyo. Hola, sí. Dos, tres, sí. Hola, dos, tres. Hola, dos. Tiene que hablar fuerte. Si no habla fuerte. Para todos ustedes. Vamos a pasar toda la noche aquí, maldito. Bueno, es decirlo más, sin presentador. ¡Vámonos! Vamos a pasar nuestra noche aquí, maldito. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos. Para la gozadera, pull, baby. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos. Para la gozadera, pull, baby. Estamos en vivo. Sube 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 el mic Que vamos Que vamos Para la gozadera Estamos en vivo Sube sube surgo Mita Que vamos Para la gozadera Chiki forgiven Sube sube Smoke Se queda sin sueldo 15 años. Vas a ver, oye, desgraciado. ¿Pues sí? Vení cabezón de pila. Las parejitas, vamos, venga. Por eso es que no tenemos toda la noche. De paz en paz, ya va a llegar nuestra. Ya, por parque, mira la gente. A ver. Dale, pese. Pareja número uno. Ya ven cómo nos quiere la gente aquí, vos. Número dos. No, tal vez lo escucharon. Vuelvanlo a repetir. Vuelvanlo a repetir. Bueno. De nuevamente, vos. Vieramente, vuelvanlo a repetir. A ver, ahora sí. No, no, no. Pareja. Primero ustedes y después nosotros deben estar tramposos. Llega. A maño. Llega. Pareja número uno. ¿Cuál? Chantia, fútbol. Esperate, maldito. ¿Por qué pones esa canción todavía? ¿No hemos perdido? Dale, pues. ¡Para ellos! Entonces, como les decía. ¿Por qué gripas, desgraciado? Hay unos momentos en la vida que... Cuando se ve en un nuevo concurso, las otras personas pierden. Y por eso es que... Nosotros la maleta, vamos. Tienen que abandonar lo que es el show. ¿Sabe qué? ¿Qué? Nos vamos, no, porque hayamos perdido. ¿Y entonces? Porque la gente no nos apoyó. ¿Y sabe qué? Nos vamos. Pero nos vamos con la frente en alto. Usted es enano. Usted va con la frente en bajo. Bueno, pero... Puede desalojar lo que es el escenario. Muertos de hambre. Cuidado con un alambre que está por ahí. Caras de sapo. Hijo, tú eres bien guapo. Vaya siendo el escenario del tujo. Fuera bueno que al niño le ponga una película de los pitufos. Maldito burlista. ¿Ya vas a ver? Mire. Debería ver que tu hijo... Tu hijo... Trabaja como enfermo, pero cierto, como alentado. Sí, va a ser de panzón igual a vos. Sí, pero... Créese. Pero pa' los lados. Pero créese. Maldito. Acá la pancita me le va a crecer. Pero mire ese. Vaya, se espere. Una recomendación para que el niño no le cueste caminar porque no lo va a meter maletín y se lo lleva mejor. Y acá me dieron la buena idea, fíjate. Los aspa ahí no le pago pasaje en el bus. Va esa pues. Va, aquí vamos a estar a que la gente no le da espacio de uno pa' salir allí. Ah, bueno. Aquí está lo que termina usted, papá. Ahí se quedan metidos entonces. Está bien, está bueno. Vamos a cantar en este momento, caballero. No, no vamos a hacer puya nosotros. Bueno, ahí se quedó usted. Entonces, cáter, hijo, para el público. Venga. ¡Puya, papá! ¡Póngale sentimiento, papá! ¡Oh, ay, uy, 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 uy! Si el único se me puede dejar el cámara. Dice, venga. ¡yez brillante! Quisiera morir medio no hay buena peda. ¿Por qué estoy amándome traje problemí? ¡Júmense! A través del paso yo mero tu cara La cara de pez ¡Ahora, poca! Tengo mucha brisa por ir a pulsarte Pero me arrepiento de nada ¡Arriba, amigo! Fue la decepción más grande que el teñido ¡Ebre uno se va a cantar todo, amigo! ¡Este es lo peor de mi vida! ¡Ahora, poca! ¡Ahora, poca! ¡Ahora, poca! ¡Ahora, poca! Dime, 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 loco sabe de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me mandó con unas monedas Oye, oye, mejor que no cuesta Porque ya no creó saberle su vida Recordar sus besos se me lastima Y una vez en la noche la sigo queriendo Hoy en el amor loco la sigo queriendo La sigo queriendo Ahí estoy más que convencido O sea, a la gente le hubiera gustado Y al rato le hubieran aplaudido Quien lo mira a este bicho es prieto Color de sopa de frijoles ¿Qué es para eso? Dalele oportunidad a mis hijos que canten No, 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 no Es que ya dijimos Hay niños, pero el show es para todo el público Entonces no va a ver Música infantil no va a ver No se me... El perro chocolo les quería gastar No, 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 no Música infantil no va a ver Acá para aquella Y cántele aquella que dice La vaca lola, la vaca lola Aquí le ando yo la cola Tiene cabeza y tiene cola Y me cante una, pero que sea buena Si no... Cántase Soy una serpiente que anda por el bosque No, no Una buena Apenas cántase Los pollitos para todo el mundo Una buena Una buena ¿Cántele una buena? ¿Cántele una buena? Una buena para todo este bello público Y es más Yo he venido aquí a echarme la de Luis Miguel ¿Qué pasa? Lo que faltaba Enano y pipián Ey, ey, ey Permítame que le explique bien ¿Qué me puedo decir? Me vengo a echar la de Luis Miguel Sí, pero He dicho que he venido yo aquí A echarme la canción de Luis Miguel Ajá Ajá Y la canción se llama Si los dejan Yo lo voy a presentar Porque yo soy el animador de él Respetable, querido Y cultísimo público Tengo la honda pena de presentar Bueno ¿Por qué? Tengo la honda pena ¿Has oído lo que dice? Bueno Tengo el placer de presentar A mi hijo Vocalista profesional Él es uno de los vocalistas De la sonora Enanita Y este No es nanita Porque solo es nanito Hanna Lastimosamente Solo la mitad de mi hijo Pude traer Pero El próximo año Lo traigo completo Con ustedes La canción Si no viajan Venga Muchas gracias Gracias ¿Va que estaba bien plantosa? Fue una mierda Te hubieras ido bofio ¿Por qué? No me acepta Que ya no es ridículo Tanto que he gastado En tu educación Mir bien alimentado Lo tengo Todos los días Le doy Pedigrí con leche Para que crezca bonito Amado A Locato no le da pelirice Le da whisker Agarra zumba ¿Por qué? Si lo hay desabolado ¿Qué es usted? Whisker Ah yo pensé Que whisky había dicho No Que crezca una buena Si no Que se vaya Váyla rapidito Si, si, si Segue Segue Por favor ¿Cuál canción Nos va a cantar? Ah Es una canción Que es bien plantosa Bien plantosa Y además Famosísima Vista por la televisión Y por las redes sociales Por Instagram YouTube Twitter Whatsapp Facebook Bueno Hasta el nombre De la canción Lo dice bien plantoso A ver ¿Cómo se llama? La canción se llama Antes de morirme Prefiero la muerte Qué barba Antes de morirme Prefiero Más malo A bien A poner el nombre De las canciones Yo voy a cantar después El nombre de mi canción Es más original El nombre de mi canción Es Antes de ser madre Prefiero tener un hijo Oye El otro Mongolo Lo mismo dijo Estúpido Va que a usted Lo persigue La inteligencia Sí Pero no me alcanza Pero él no canta solo Si usted no hace Usted que es guitarrista ¿Le puede decirle el favor De acompañarlo? Con la guitarra del Por favor Señores Mi hijo va a entonar Esta bonita Esa es la guitarra De él Dime chiquitita Dime por qué Esa guitarra no suena ¿Cómo no? No suena ¿Cómo no? A ver toque Los testigos de Jehová Chico Ahorita andamos en Zumba Vengan a los trajes La otra La plantosa Eso ¿Qué pasó? Dime eso De aquí del show ¿Por qué? De lograr las cuerdas Y el hoyo Las cuerdas Y el hoyo Las tiene atrás Sí Y usted es el mío Aquí ven ¿Qué hago con esto? Bueno Tóquela No me he entendido Que la pruebe Musicalmente Agárralo bien Por favor Prueba la guitarra Dice A ver Le está ayudando a mi hijo Y usted ¿Cómo sale? ¡Ay! Hasta la mollera Él hundió el bicho Ya el tía Hijo Ya el tía Que te caía Este rotoplaja Encima Bueno señores Rapidito Vamos a Entonar las sagradas notas De nuestro himno nacional Ah perdón La canción Que se llama Antes de morir Se prefiere la muerte Dice así Venga Venga Los gatos del norte Esta canción No dice nada No dice nada Nada de nada Esta canción No dice nada No dice nada Nada de nada Esta canción No dice nada No dice nada No dice nada Nada de nada Esta canción No dice nada Esta canción Si me lele Si me lele Ah si vamos Malcriado Ah no le le pego al muchacho Si lo van a llevar A ti como que es portero Se tira Lo van a llevar al preso Lo bueno que como está cerca Del suelo No le duele Cuando se calle No duele Mire este Yo le pego aquí Mire Uy La batería La voy a agarrar al revés Para que la gente dice Ay que mucho le pegan Al enanito No mire No duele No duele En la oreja Si duele No duele No duele Miren Para que no duele Para que no duele Si yo digo Porque la gente después Ve No duele No duele No duele No duele No duele Ah al cuente Ah Dale güey No duele No duele No duele No duele No duele No duele Miren miren Rapidito Porque ya no tenemos mucho tiempo Vienen producciones morales Ya solamente nos quedan Aproximadamente Una hora Con 45 minutos Para terminar el show Bueno que nos quedan 5 minutos En 5 minutos Vamos a aprovechar Por favor Para la gente que tiene Redes sociales Sería bueno Que usted le dé la dirección Bueno Haganle un bus Llegan al centro Cuando usted en el centro Me avisa Para poderlos ubicar No, 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 no O sea que les pase su perfil pues Bueno ¿Y qué está haciendo? Mongolo Madre, perfil ¿Cómo aparece usted en Facebook? ¿Yo? ¿Sí? Así O sea Dele la página La página de Facebook Ah, la página de Facebook Ah, sí Púntanos en Facebook Como El abre esta perra Repito El mismo como El abre esta perra También tenemos nuestra página web Que es www.la cara aguanta El estómago no Arroba De frijoles Y arroz Punto com Donato corazón Libra de amor Tráiganos un niño desnutrido Así Y se lo entregamos Así Libra de amor Búsquenos como Gatos del norte El salvador Los gatos del norte El salvador Búsquenos Y den los likes Llegamos a 5 likes Vamos con los 6 hermanos Miren este like ¿Ah? ¿Cómo se desbloquea este bolado? ¿Cómo? ¿Cómo se desbloquea? Ay, dice Fasmado Siga al patrón La salsita El pollo ¿Qué pasa? La salsa El pollo Anda ¿Por qué me sigue? ¿No digo Siga al patrón ¿Por qué? Eh, patrón Lea bien El patrón El teléfono Bruto Si el patrón No le funciona Deslícelo Por la raya Obvio ¿Qué es eso? Que feo Este de bloqueo Que los chinos Son malditos ¿Qué es eso? Ya le bloqueé ¡Compare! ¿De qué? Habló su hermana ¿Por qué dice eso? Ahí dice Una perdida Pues mi hermana No se meta Por favor ¿Por qué? Le va a salir caro ¿Cuánto cobra? Oye, no cobra Pero entonces Estaba más rico ¿A cómo? Hola, gatos del norte Me gusta su show Sobre todo Que ahora han traído A uno de los personajes Que sale en la película Charlie Y la fábrica de chocolate A uno de los Lumpa Lumpa En la tele Son bien feos Ay, no Pero ya en persona Sí son bien horribles También me gusta Porque han traído A Peppa la cerdita Que está a la par suya Yo soy Peppa Pig Este es mi hermano Pequeño George Él es papá cerdito Ay, tres corazones Hola, gato Quiero decirte Que me gustas mucho Todas las noches Sueño contigo Con Clara Y con Movistar Mandame un beso Te amo Estoy Enfrente de ti El muchacho Que tiene el casco Debajo Antigay Activado Adfertencia El sistema Ha detectado Un homosexual Al menos de cinco minutos LARZO LARZO LARZO